Increíble recibimiento de Maripili en Puerto Rico. Y es que luego de la conferencia de prensa, emprendió su viaje en una caravana para poder recorrer las calles de Puerto Rico y poder saludar a la gente que la apoyó. Decenas de personas ya se encontraban en las calles de Puerto Rico esperando el paso de Maripili, quien quedó sorprendida con la cantidad de gente que se dio cita. Y es que sin duda, Maripili nunca dimensionó el gran apoyo que tenía por parte de Puerto Rico, por lo que ahora a su salida está en shock y no puede creer que tanta gente la esté apoyando. Y es que sin duda, Puerto Rico se encuentra de fiesta. Si con las votaciones hacían una gran fiesta para apoyar a Maripili ahora que ella se encuentra en Puerto Rico, no se esperaba menos. Y están todas las calles repletas de gente, la gente se ha reunido para poder verla y poder saludarla. Y ici la República ! ¡Ya! Ya! 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 ¡Tierra! ¡La guerra! ¡Tierra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué quiere el pueblo? Ya está en shock, no lo puede creer. ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! ¡Cobre el ancho que viene! ¡Toma que todo va duro! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vente allá! ¡Vente allá! ¡Vamos! ¡Aquí hemos rígido! ¡Apróximo de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Mirá! Sí, ellos estaban con nosotros. Sí, eso es Ábala. Bueno, no sé lo que voló, yo sé que se graba. Exacto. Yo sé que se graba. Se hacen otras pifes. Ok. Se graba.